La señora Leila Patricia Aceituno Aplicano, residente en la ciudad nueva de Choluteca, se acercó a Metro TV para buscar ayuda económica para su hijo enfermo que se encuentra hospitalizado en este centro asistencial, ya que tiene cuatro años de estar padeciendo de insuficiencia renal y espera que el corazón de las buenas personas se solidaricen con ella para reunir al menos unos 800 lempiras para unos exámenes, por lo que clama por ayuda. Si usted desea colaborar con su causa, puede llamarla al 321-2395. Tengo un hijo que tiene cuatro años de estar sufriendo deficiencia renal y soy una mujer escasa de recursos y casualmente ahorita le piden un ultrasonido abdominal, no cuento para hacérselo, quieren destacar a ver si tiene cirrosis de tanto medicamento, se me ha complicado de una manera que solo son días que está bueno y días que me recae, entonces yo les pido a la población que me ayuden con un granito de arena, no les pido mucho pero con un granito de arena. ¿Qué es lo que necesitan? Que me apoyen para hacer un ultrasonido a mi hijo porque no tengo ni lempiras. ¿Y cuánto cuesta eso? Pues fui a cotizarlo y me cuesta 800 ahí en Santa María y me dije ahorita anda el marido mío cotizando en otro lado a ver si lo haya más barato, entonces yo les pido de todo corazón que me ayuden con un granito de arena. ¿Usted ocupa 800 lempiras? Sí, correcto. ¿Y cómo se llama su hijo? José Miguel Aceituno Aplicano, 26 años cumplió antier. ¿Dónde son ustedes? De aquí de Ciudad Nueva, aquí de Choluteca, Colonia Rotaria. ¿Hace cuánto tiempo padece esta enfermedad su hijo? Cuatro años y durante esos cuatro años hasta he empotecado mi casa y ya me la pidieron que me quede salud en mi casa porque ya no cuento con recursos pues económicos para poder sacar adelante a mi hijo, incluso hasta me toca comprar oxígeno y yo quisiera que también me ayudara alguna organización con el oxígeno para mi hijo. ¿Usted es una madre soltera o tiene esposo? No, soy soltera, yo me dejé con mi esposo. ¿Y trabaja usted? Pues ahorita tengo cuatro días de estar trabajando en COPECO y tengo cuatro días de haber empezado. ¿Y usted necesita medicamentos también? Sí, porque a veces hay medicamentos que a él le piden y no tengo a veces como, a veces hasta no tengo ni para mandarlo a diálisis y me toca ir a molestar a un vecino que me lo en la moto y me da miedo que me vaya a desmayar. ¿Cuál es su nombre señora? Leila Patricia Aceituno Aplícano. ¿Y cuál es el número para que la llamen y la puedan ayudar? 32 21 23 95. Repítalo. Por el momento el joven se encuentra hospitalizado a la espera de realizarse un ultrasonido y luego comprarse los medicamentos. Aunque al principio se hablaba de 800 lempiras, en realidad la señora ocupa al menos 1.200 lempiras para ayudar a su hijo, pero no cuenta con ese recurso económico, por lo que pide la colaboración a la población. Y si usted desea ayudar, puede llamar a su número al 32 21 23 95. Informó Parametro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión. Buscas Álvarez. Buscas Álvarez. Buscas Álvarez. Buscas Álvarez. Buscas Álvarez. Buscas Álvarez. Buscas Álvarez.